El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología propuso a 20 personas para estudiar en el extranjero y para ello espera que se aprueben unas 16 becas, informó el director. Ya se integraron los expedientes que se van a ir a la Ciudad de México a ser evaluados en CONACYT. Van 25 jóvenes para lograr la asignación de una de las 16 becas que tenemos. Como ustedes recordarán, este año tuvimos un recorte en ese tema. Sin embargo, este año tuvimos una cantidad de jóvenes muy importante solicitando irse a estudiar a las mejores universidades del extranjero y la selección fue todavía más cuidadosa. La mayoría de los jóvenes desean estudiar en el vecino país del norte. Aspiran a irse a Estados Unidos o a algunos países de Europa como Alemania, Italia, Inglaterra. Son países sobre todo que están en lo que nosotros denominamos la frontera del conocimiento, en donde se están desarrollando todas aquellas tecnologías que el mundo está necesitando. Los estudiantes tienen que demostrar su rendimiento escolar, entregar informes, reportes y realizar su posgrado de manera seria y profesional. Según estudios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 80% de los estudiantes regresan al país. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informo Eduardo Sarabia.